Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial para ustedes, amables televidentes. Les hablamos en este espacio llamado La Biblia, Palabra Viva. Le habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, me he denominado el Heraldo del Evangelio, para hablar precisamente del Evangelio del domingo anterior. El domingo anterior, entonces, el evangelista San Juan, en el capítulo 3, en estos versículos del 14 al 21, nos va a hablar él del diálogo que tiene Jesús con Nicodemus. Y en este capítulo, en este versículo 14 al 21, dice San Juan, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Sucedió que en el desierto estaban los israelitas, hicieron, se fueron en contra de Moisés y en contra de Dios, y de Aarón. Y entonces vino una plaga de serpientes que los mordía y morían. Dios le dijo a Moisés que hiciera un estandarte y colocara una serpiente de bronce, y que todo el que viera la serpiente de bronce allí, entonces podía salvarse de morir. Esa estandarte representa, es una imagen, representa a Cristo que es elevado en la cruz. En griego el verbo se dice, suena upso, se escribe, pero se lee realmente ipso. El ipso es el levantarse. Levantarse indica muchas veces la gloria de Dios, contemplar la gloria de Dios para poderse salvar. Lo que veían los israelitas en el desierto eran la serpiente, contemplaban y allí encontraban la salvación. Ahora en Cristo, al mirarlo, al levantar nosotros la mirada y al levantarse Cristo sobre la cruz, es levantarse en su gloria para demostrar que él es, o para mostrar que él es el salvador del mundo, el Mesías. Y que ese es el trono de la gloria, el trono de la victoria, donde vence el pecado y donde vence la muerte. El Señor nos invita en este domingo especial, nos invitó de una manera especial de buscarlo a él, de dejarnos encontrar con él, de saber que Dios nos ama y que no se hace reservado ni a su propio hijo, sino que lo entregó para salvación de la vida eterna. La cruz es el árbol de la victoria, ese es el árbol de la cruz. Así vimos nosotros como también cuando fue Isaac entregado y cargaba la leña sobre los hombros, ahora Jesús carga el leño de la cruz, Isaac no fue entregado como víctima, pero Jesús se entrega como víctima para salvación del mundo entero. Es por su sangre derramada en la cruz y por esa victoria sobre la muerte y la victoria sobre tal Satanás que nos da la salvación y la vida eterna. Nos vamos preparando, ya estamos en toda la mitad de la cuaresma, ya muy pronto, terminado el mes prácticamente de marzo, estaremos celebrando la solemne Vigilia Pascual, ya la Semana Santa. Dios los bendiga, Dios los llene de gracia, que este amor a Dios, contemplemos la cruz, hagamos oración, busquémoslo a él, glorifiquemos a Dios y permitamos que él, como nuestro Salvador, nos siga abriendo la puerta del Reino de los Cielos. Feliz día para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos.